Como la gran celebración que es, así han vivido las enfermeras de la Comunitat Valenciana el Día Internacional Dedicado a la Enfermería. Una profesión que además conmemora los 40 años de formación universitaria y los 6 de acceso directo al doctorado. De 1977 al 2017, que son los 40 años, hemos transformado el currículum de Ayudante Técnico Sanitario, diplomado en enfermería y al agrado, incorporando también la formación sin techo académico por la posibilidad de hacer másteres y doctorados dentro de la propia disciplina. Pero yo me plantearía si todavía existe esa recha académica clínica, es decir, todos los logros que se han conseguido en el ámbito académico están dando su fruto en el ámbito asistencial. Porque superadas las barreras, surgen nuevos retos. Mejorar, seguir mejorando los cuidados en el ámbito de la metodología científica. Somos el número más alto de profesionales en los sistemas sanitarios, llegamos a todos los ámbitos, a todos los rincones, a todas las familias, individuos y a todas las comunidades. Y la verdad que el día que nos demos cuenta del potencial y del liderazgo que merecemos y que debemos llevar adelante, pues ese día vamos a conseguir grandes retos. Enfermería, una voz para liderar, alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Es el lema elegido este año para la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. Sin embargo, ese liderazgo todavía queda lejos. Las enfermeras todavía no se han situado en un marco de decisión. Todavía no ocupamos puestos de relevancia. Todavía deciden otros por nosotros. Por lo tanto, yo creo que este día tiene que ser un día de reflexión y un día también de analizar cuál es nuestra real situación y buscar eso que siempre hablamos y que lamentablemente nunca conseguimos, que es la unión de la profesión en defensa de nuestro estatus y, por supuesto, en defensa de la calidad que prestamos a los usuarios. Una profesión mayoritariamente femenina que, a pesar de su evolución a lo largo de la historia, ha padecido y padece los estereotipos de género que la sociedad impone y que nada tiene que ver ya con el colectivo. Una imagen de la enfermería demasiado tradicional y demasiado vinculada a esa imagen de la mujer con valores de cariño, de perseverancia, de sacrificio y eso pertenece a otra época. La enfermería del siglo XXI es una enfermería muy profesionalizada, muy capacitada, con una visión de la salud y del sistema de salud y de las personas que enferman tremendamente integral. Durante la celebración, la Consellería de Sanidad ha hecho un reconocimiento a la labor de las enfermeras. En los duros años de recortes, los profesionales sanitarios y también el personal de enfermería estuvieron a la altura que la ciudadanía merecía y mantuvieron en unos niveles de calidad muy importantes la sanidad pública valenciana. Por eso y por la labor cotidiana que están desempeñando día a día, pues hoy nos queríamos sumar a este día de conmemoración para darle visibilidad. Una visibilidad que el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA y los colegios provinciales reclaman también en puestos de alta dirección y de gestión, con una mayor presencia de enfermeras en los cuadros directivos de las instituciones y sistemas sanitarios, donde se diseñan las políticas de salud. Gracias por ver el video.